Verdaderamente un milagro ha ocurrido ayer en el Boulevard Suyapa, aquí en la capital de la República. Una múltiple colisión provocada por lo que ustedes ven en pantalla por este cabezal ha dejado al menos 8, entre 7 a 8 vehículos dañados. Afortunadamente no ha dejado pérdidas humanas. Afortunadamente, pese a lo que usted ve, ese completo, completo caos que se ha formado ayer en horas de la tarde, aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, este cabezal ha provocado una múltiple colisión. Hoy, ¿qué reportan las autoridades de vialidad y transporte, Francis Espinal? ¿Se ha logrado dar con el paradero del conductor de este equipo pesado o se dio a la fuga? Adelante, Francis. Con el inspector Rodríguez de la Policía Nacional que nos brinde más detalles de este accidente de tránsito en el Boulevard Suyapa ayer en horas de la tarde, gracias a Dios que no resultaron personas heridas ni muertas. Pero, ¿cuál es el reporte que manejan a esta hora ustedes? Muy buen día, licenciada. Así es, el día de ayer, en horas de la tarde, sabemos que ocurrió este accidente, donde un cabezal fue a impactar contra ocho vehículos. Es importante aquí mencionar, licenciada, de que gracias a Dios no hay pérdidas humanas, ya que en la comparación de este despiste que ocurrió en el Boulevard Suyapa, era para que hubieran fallecidos. Pero, como le repito, pues gracias a Dios no se reporta ninguna persona que haya fallecido. Es importante aquí mencionar de que la persona en el cual se conducía este cabezal, pues se dio a la fuga. De igual manera, el dueño de este automotor se hizo presente, se citaron ya de igual manera a los ocho propietarios de los demás vehículos, para que de igual manera, pues se deduzcan responsabilidades. El reporte decía, puede, menciona, de que pudo haber sido un despiste, pudo haber sido un descuido, de igual manera, de la persona que conducía este cabezal, o que no estaba atento a las señales de tránsito que hay en este Boulevard Suyapa, que, como le repito, se tendrá que analizar si de igual manera fue que él tuvo desperfectos mecánicos y, pues, él fue a impactar contra estos ocho vehículos. Y es que ustedes me comentaban porque ayer alguna de las versiones de testigos era que venía sin frenos, pero eso no se puede saber porque no está la versión del conductor que se dio a la fuga. Es correcto, lamentablemente, la persona que conducía este automotor se dio a la fuga, entonces no sabemos cuál es la versión, si él, en efecto, perdió el control debido a un desperfecto mecánico que se le fue a los frenos, pero aquí lo que llama la atención es que él se dio a la fuga. Entonces, esto ya les puede dar otro indicio de que pudo haber sido un descuido de este conductor. Entonces, para deducir responsabilidades, lo más seguro, o lo mejor sería que esta persona se abocara a las instalaciones de vía ley de transporte para que de igual manera nosotros tengamos conocimiento de lo que realmente pasó. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y aparte de las pérdidas, de hacerse responsable de las pérdidas materiales de los ocho vehículos, el dueño de este cabezal también tiene que hacerse responsable de las pérdidas del circuito eléctrico, postes de tendido eléctrico y todo lo que se dañó en el Boulevard Suyapa. Volvemos a estudios. Gracias. Gracias.